Quiero que hable seriamente con tu hermano Jorge y lo obligues a regresarse a una... ¿Tú hablaste con él? Hoy fui a pedirle que dejara ese trabajo y prácticamente me mandó al diablo. ¿En serio? Habla con él, Valeria. Habla con él y haz que se largue. No lo quiero viviendo en la binetería de vago. Está bien, papá. Como tú digas. Hoy mismo le pido que se vaya. Eso sí, si no quiere... ¿Yo qué puedo hacer? Bueno, pues... Que valga la pena el intento. Pero no quieras hacerle diabluraza al diablo, mi hijita. Está bien, está bien. Si tú y la nana hiciste, ¿de acuerdo? De tu hermano Jorge, yo me encargo. Ah, oye. Fíjate que este tipo Francisco... me gusta. Me gusta. Está mejor que Miguel Figatín. No soy mujer, ¿eh? No soy mujer. Música No, 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 no tienes por qué sentirte avergonzada, ni media. Francesco, ha de pensar que soy una mujer fácil, nana. Que a la primera de cambio... No digas tonterías. Ah, si lo que quieres es usarme para arreglar su situación conmigo que no cuente. Pero no todos los hombres son como Miguel. Por lo menos dale la oportunidad de que te lo demuestre. Nanita, pónteme el lugar. Ah, después de lo que bebí, ¿cómo te sentirías, eh? Bueno, no te anticipes. No se deja que las cosas sigan su camino. Con el tiempo vas a saber. No, 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 no. No debí permitir que me besara. Me comporté como una quinceañera estúpida. Eso es lo que más rabia me da. Ah, si habrás visto la cara que me puso mi papá cuando nos huyó. Y todos sus comentarios. ¿Sabes que me... Ay, pero vas a hacerle callo a don Chema. Ay, no, como si no lo conocieras. No, mi amor, no. No, que todo lo que te diga por un oído te entre y por el otro te salga. No entiendo, Nana, qué es lo que me pasa cuando estoy con Francisco. Me pongo nerviosa. Todo, todo me tiembla. Sí, como dicen ahí. Hay química. Cuando me mira el corazón empieza a latirme tan fuerte que siento que se me va a salir del pecho. Ay, es un hombre tan apuesto, tan cálido. Sonríe y todo lo que está a su alrededor desaparece. Ay. Para lo único que tienes ojos es solamente para él. Ay, pero ¿y cuál es el problema entonces? Todo lo que dices suena tan bonito. No, 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 Nana. Yo no quiero volver a sentir estas cosas por nadie. Dice Marcia que es una hipócrita. Me advirtió que debo cuidarme y otras... Ya sabemos que esa señora es muy poco recomendable. Eso lo hemos hablado. No, 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 tú no le hagas caso. O es que vas a empezar a dejarte meter cosas en la cabeza. Por supuesto que mañana voy a venir a misa, padre. Ah, pues más te vale, Valeria, porque estoy preparando un sermón que te va a encantar. Me lo va a dedicar tan bien como lo hizo la semana pasada. No, 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 no. Pero yo sé que tú sabes apreciar lo bueno. Eh, padre, vine a verlo porque el otro día no terminamos de hablar. ¿Pensaste en lo que te dije? ¿Le vas a decir la verdad a Belinda? El amor de una madre por su hija y de una hija por su madre va mucho más allá de la lógica. Aunque tú pienses... Mire usted a mi padre. Lo normal sería que me quisiera. Valeria, ¿la relación con una madre es diferente? Mientras mi padre exista, mi relación con Belinda no va a cambiar nunca. Mira, mira, no es bueno abrigar tanto odio y mucho menos hacia una persona de tu misma sangre. Pues mi padre no se merece otra cosa. Ustedes viven en una guerra constante. A ver qué tal si platicas con él tranquilamente y así. ¿Usted cree que no lo ha intentado, padre? Con él no funcionan las palabras bonitas. Si tú me lo permitieras, yo podría interceder por ti. Se lo agradezco. Pero por favor no se meta. La justicia divina existe. Cuando perdonas, ¿lo haces por ti? Y mira, así te vas a sentir más liberada. No, padre, que voy a poder sentirme liberada de nada. Sabiendo que él está tan tranquilo después de todos los horrores que ha hecho. Adivina de una vez, Lulú, ¿de qué se trata? Se trata de que tienes una sorpresota, mi corazón. Adivina, adivinado. No, 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 no tengo ni la menor idea. Yo lo sé, pero tienes visitas, mi corazón, visitas. Sí, dale, apúrate. ¿Cómo está Valeria? La he estado llamando, pero solo contesta a su buzón. Mejor es olvidar lo que pasó. Sinceramente me siento muy avergonzada. ¿Avergonzada por qué? Eh, usted y yo apenas, si nos conocemos. Es que nunca debí haber permitido que... Hay cosas que suceden. Existen sentimientos que... que en ocasiones son imposibles de contener. Mire nada más lo que está diciendo. ¿Sentimientos de qué? Yo sé que esto le va a parecer muy trillado, pero... cuando la vi por primera vez, sentí algo que... que nunca había sentido, Valeria. Yo sé que esto puede parecer ridículo, absurdo, pero desde que empecé a tratarla, no hago otra cosa más que pensar en usted todo el tiempo, Valeria. Eso le suplico, Francisco. No sé qué nombre responderle a esto que estoy sintiendo. No sé si llamarlo atracción, amor, amor a primera vista, no sé. Póngale el nombre que usted quiera. El hecho es que me gustaría conocerla y tratar de que... lamento a decirle que... solamente va a perder el tiempo conmigo. La deuda de su rancho es con mi padre. Yo no tengo nada que ver. Si piensa que a través de mí va a poder tirar un arreglo con él. Está completamente equivocado. No sé de dónde saca que la deuda que contrajo mi padre con el suyo tenga algo que ver con... con nosotros. Por favor, no es... mi intención armar de todo esto una discusión. Simplemente quería aclarar... Está así porque... Marcia le dijo algo, ¿verdad? No me tiene ni qué contestar. La cara que puso lo dice todo. Valeria, por favor, créame. Marcia solo es buena para crear problemas. Ella no me quiere nada. Y es plenamente correspondida. Las deudas que contrajo mi padre fueron propiciadas por ella. Ella lo llevó a la ruina. Ella lo orilló a suicidarse. ¿Es normal que usted piense eso? No estoy imaginando nada, Valeria. Ella lo aceptó sin el menor pudor. Se lo pasa retándome, haciéndome la vida imposible. Hasta trató de seducir a mi hijo. ¿Y todavía tiene el descaro de ponerse a intrigar en mi contra con usted? Paula me engañó todo el tiempo. Ya sabía lo que Marcia estaba tramando al enredar a mi padre y se quedó callada. Me ocultó que se habían casado. Que sabía que yo nunca iba a estar de acuerdo. Francisco, de verdad lo lamento. Como comprenderá, no podía seguir con ella después de eso. ¿Qué confianza podía haber tenido con ella? Y Marcia fueron hechas con el mismo molde. Me siento muy mal por haber dudado de usted. lo único que puedo decir a mi favor es que apenas lo conozco y usted me entiende. Lo entiendo, lo entiendo, Valeria. Lo entiendo. Pero ¿por qué? ¿Por qué no acepta conocerme? ¿Por qué no me da la oportunidad de demostrarle que no soy ni remotamente lo que Marcia puedo haberle dicho? Bueno, mañana... mañana salgo de viaje por un par de días, pero espero que a mi regreso podamos platicar con más calma. ¿Es un trato? Por lo visto lo había juzgado muy a la ligera. ¿Cuántas veces te lo voy a repetir, mi corazón? Te lo he dicho hasta el cansancio. La tal Marcia es hasta una lagartona de primera clase. Creo que sí. ¿Qué? ¿Qué acaban de escuchar mis oídos? ¿Qué crees que sí? ¿Qué crees que sí? No, mi corazón. De eso tienes que estar absolutamente segura. ¿Y si estuviera equivocada? ¿Y si fuera él el que me está enseñando a mí? Hazme el favor de sentarte en esa serie inmediatamente. Ahora. gracias. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué es sincero? ¿Qué debo creerle? ¿Qué no debo dudarte? Tienes, dos días. Mañana mismo hablo con Gabriela. Fíjate que me parece buena idea. Nadie mejor que ella para el trabajo. Ni siquiera pudimos hacerle una despedida a Maite. No sé. Ni me lo menciones. Se está yendo tan rápido que pareciera que estuviera huyendo. Estando Gabi en la tienda vamos a tener más tiempo de planear todo lo de la escuela. a propósito hablando de la escuela ¿cuándo piensas hacer la subasta de los regalos de la boda para recaudar los fondos? No te ríes. No he ni llamado a la gente que me los mandó para ver si aceptan donarlos. No te compliques la vida mi corazón. ¿Sabes lo que vas a hacer? Les vas a mandar una tarjetita a cada uno explicándoles lo que vas a hacer y ya. ¿Cuál es el problema? Absolutamente ninguno. En mi caso yo no esperaba que me regresaras el sartén que te regalé. Necesito a tu tierra que acaricie mi ser mientras sigo el camino que me lleva a tu piel Quiero contar mi historia mientras tu mirada se refleja en mí en hacerme sentir Necesito tu tierra de pasiones para ver los espacios Necesito tu tierra de emociones y arroparme en tus brazos y en tu bar. Cuando salgamos a la iglesia llamamos a Jorge a ver si quiere tomar el lunch con nosotras. Sí, ojalá acepte. Hace varios días que no lo veo y ni te cuento como lo extraño. Ay, Valeria, se me olvidó mi rosario. ¿Te importa si voy por él? No, pero apúrate, nanita, ándale, ándale. Si no llegamos a tiempo el padre armado se va a enojar. Nanita, apúrate. ¿Qué? Insiste en seguir. Así que Francisco Contreras, ¿no? En todo caso estabas tan triste y decepcionada de mí que fuiste y te metiste con el primero que se te puso enfrente. Lo que yo haga a ti no tiene por qué importarte. Además de hipócrita y ladrona, resultaste ser una. ¡Suéltame! Anda, cacheteame todo lo que quieras. Eso no cambia las cosas, Valeria. ¡Lágate de aquí! Por más que te duela, tú sabes perfectamente que es verdad. ¿Piensas que teniendo algo que ver con catrincitos de ciudad ya solucionaste tu vida? Ahora no me salgas con que estás celoso. Ni tú mismo te lo creerías. Estás muy ofendida porque según tú yo andaba tras tu dinero. ¿Y Contreras? ¿Qué? Cállate. No que me calle, mi reina. Lo de él sí es obvio. ¿Y tú cómo si nada? No sabes lo que dices. Tú crees que un tipo como él acostumbrado a verdaderas princesas no a bellezas de rancho como tú se iba a fijar en ti así y nada más porque sí. Afortunadamente no todos los hombres son como tú. abre los ojos y sé realista. Si no fuera por el dinero que le debe a tu papá él ni te voltearía a ver.